Ten Golf. Y a jugar. Por cierto, este drive va por ti. Federación de Golf de Madrid. Tu mejor golpe. Bueno, pues llegó el momento de hablar de la Federación de Golf de Madrid, que está inmersa en un proyecto que yo creo que es precioso, ¿no? Un torneo para gente a nuestra medida. A la medida, por ejemplo, de los tres que estamos en esta mesa. Sí, el clásiquísimo Puretita. Está bien, está bien. Estamos a ser Puretitas. Un circuito para mayores de 35 años, que se llama Miss Amater, y que se va a celebrar en todos los campos de la geografía madrileña. Está por ahí Carlos de Corral. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste este circuito? A ver, pues un poco con la idea de llegar a todo el mundo, ¿no? Que muchas veces nos centramos demasiado en los niños. Pues hemos intentado eso, crear este circuito que pueda jugar la gente de mayores de 35 años y eso que cualquiera que tenga una licencia de Madrid pueda jugar circuitos en los campos de Madrid. Mayores de 35 y sin límite por arriba, ¿no? Eso es, exacto, cualquiera. Aquí vendrán seniors buenos, aquí vendrán... Esperemos que todo el mundo, a ver si es verdad que causa sensación, ¿no? Es la primera vez que hacemos un circuito de este estilo y por eso nos cuesta llegar a este tipo de acelerados. Pero bueno, a ver si con el tiempo conseguimos tener un circuito fuerte. Carlos, es la primera vez que lo hacéis vosotros y yo diría, pero aquí evidentemente me estoy tirando a la piscina y tú sabrás más que nosotros, que puede que sea también una experiencia casi pionera en España, ¿no? No sé yo si esto se ha hecho antes. A ver, existe, en Cataluña existe algo parecido también, pero lo han empezado a fomentar fuerte este año. Igual, ¿no? Lo que pasa es que sí que existen los campeonatos de España de mayores de 35 años. Es una categoría reconocida a nivel europeo y existe también el campeonato de Europa de mayores de 35. Pero bueno, a ver, como circuito, como tal, es el primero. Hola, Carlos. Cuéntanos un poco más o menos cómo es el formato del circuito y si nos puedes avanzar los campos y demás, ¿no? A ver, los campos son campazos, ¿no? El formato sí que, a ver, hay varias pruebas, son cinco pruebas, un par de ellas son bastante cerradas, son para socios del club. Lo que pasa es que nos tienen que dar, dan 30 plazas a jugadores de cualquier campo. Pero luego está también el campeonato de Madrid de mayores de 35 años, que se juega en la revía, está un torneo en el banco de Santander, donde jugarán 90 jugadores y ahí, pues, puede jugar cualquiera. Habrá un corte por hándicap, pero bueno, 90 son bastantes jugadores. Luego empieza ahora ya en marzo, el 1 y 2 de marzo, empieza en el club de campo Villa de Madrid, que se ha comprometido con el circuito, les ha gustado la idea, y hace la primera prueba, el primer fin de semana de marzo. ¿Y hasta qué hándicap se puede jugar? ¿Hay algún límite? No hay límite. Hay un par de pruebas que sí, o sea, la de la Real Sociedad y la del club de campo, pues, pues, la primera categoría, o sea, que con lo cual ahí sí que el nivel será muy alto. Y la última, la de Puerta de Hierro también, pero luego las dos de en medio, el campeonato de Madrid y el campeonato del Banco de Santander, pues, me imagino que no sabemos exactamente cuánto se inscribirán, pero es abierto por completo, o sea, que igual se corta en hándicap 12, 13, 14, todavía no sabemos. Carlos, hablabas de que esto es una categoría internacional, Miss Amateur, y que está reconocida, como tú decías, en Europa, y bueno, no hay que olvidar que también está reconocida en Estados Unidos, tanto que es que el campeón del Miss Amateur de Estados Unidos juega el US Open, ni más ni menos, ¿no? Y el Master, Nathan Smith, el año pasado, había jugado tres Masters ya, exactamente, por ese mismo torneo. Lo que pasa es que en Estados Unidos es un poco distinto, en Estados Unidos creo que es de mayores de 28 años, pero a nivel europeo es mayores de 35. Antes se jugaba el campeonato del British Amateur, o sea, el British para mayores de 35 años, ahora ya no se juega, pero vamos, que el campeonato de Europa se sigue haciendo. Muchas gracias por acordaros de los puretillas como yo, Carlos. ¿Sabes lo que más me gusta de todo? Que yo sería yogurino, porque tengo 35. Yo no, ya no hay ningún chavalito por ahí joven que le pueda pegar más largo y que me pegase un curro. Yo estaría ya en modo vieja, yo estaría ya en modo vieja. De eso se trata, de eso se trata, de que nos vamos a sentir jóvenes todos. Nosotros, por supuesto, tenemos que preguntar por un golfista madrileño que ha pasado su primer corte este fin de semana en Estados Unidos y que tú conoces perfectamente, de hecho eres amigo suyo, que es Gonzalo Fernández Castaño. Me imagino que tú eras también de los que estabas muy tranquilo con el inicio de temporada de Gonzalo. Sabías que antes o después esto iba a salir, ¿no? Yo tengo, sí, sí, como somos bastante miguetes, además vamos hablando mucho. Lo que sí te digo es que estaba muy contento, que esta noche he tenido oportunidad de hablar con él, ahí por WhatsApp y demás, y está encantado. Estaba encantado antes ya con la experiencia, lo que pasa es que ha habido muchos cambios en su vida, ¿no? No solo irse a vivirse allí, sino que aparte, cambio de palos, cambio también de entrenador de pad, demasiados cambios en su vida y al principio, pues mira, le ha costado, ¿no? Pero bueno, está contento con todo y dice que ha jugado muy bien, entonces vamos a ver esta semana el Mansplay, ¿no? Que le ha tocado un partido divertido el primer día. Sí, ¿no? Muy divertido. Sí, vamos a ver. No ha tenido mucha suerte con el cuadro, ¿eh? Pero bueno, a ver qué hace. A ver si al final la suerte le ha faltado a Hunter Mayhan. Eso es, eso es. Esperemos, esperemos. Lo que pasa es que sí, mucho coco, ¿no? Hunter Mayhan, si gana a Johnson, la verdad es que le ha tocado una parte del cuadro. Perra, perra, una parte perra. La verdad es que sí. Carlos, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Carlos de Corral, desde la Asociación de Gol de Madrid, como todas las semanas. Vamos a ir cerrando poco a poco. La semana que viene tenemos que hablar de...